Vamos ya a empezar directamente con alguna de las recetas. Aquí tenemos un almuerzo típico de Reto 28 sin azúcar. ¿Cuál es, Sabrina, esta receta? Este burrito, que es uno de mis favoritos, no solamente es sumamente fácil de hacer a la hora del almuerzo o preparar la noche antes, pero también es alto en proteína. Tiene la espinaca que te va a dar alto contenido de ácido fólico, que es buenísimo para estar bien saludable. Vamos a ver cómo se va preparando, claro. A lo que Sabrina nos cuenta, tú ponte para que nos alimenten, ¿no? Come la tortillita que voy a calentar ahí, mi doctor. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo te ayude a la cocina? Por favor, por favor, ya que estamos a ti, nos ayudamos todos, ¿no? No se queme. Y esa tortilla tiene, ¿ves lo que tiene? ¿Viste el color de esa tortilla? Ese es de wheat, ¿no? Así es, así es. Integral. Exactamente, más fibra. Y con lo que estaba diciendo Sabrina, ¿no? Esta receta rica en proteínas, pues tiene proteína animal, tiene proteína vegetal, ¿verdad? Que tiene, que tiene los frijoles, ¿no? Que son los frijoles. Y es muy sencillo. Tenemos el pollo desmenuzado. Lo vamos a mezclar aquí con espinaca. Ok. Con ácido fólico. Ácido fólico. Y la fibra en el frijol. Una de las cosas que me gusta mucho del frijol es que es casi un alimento completo. Al tener su alto contenido de proteína y fibra, te sientes demasiado lleno. Y eso no solamente puede ser con el frijol negro, lo puedes hacer con garbanzos, lo puedes hacer con el frijol colorado. ¿Eso qué fue, chef? Esto es comino, un poquitico de comino y jugo de limón. Que realta el sabor y el jugo de limón que hoy sabemos reduce el índice glicémico de los alimentos. Así que a usar limón y también le dan... Y te limita el consumo de sal, ¿no? Quizás un poquito el poquitito. Claro. El saborcito. Oye, esto no se va a quedar. No, 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 eso no se va a quedar, mi doctor. No se preocupa. No me voy a echar la culpa a mí. Es la única tarea que te estoy dando. Por eso estoy tan pendiente. Y no se queme. Por eso estoy tan pendiente. Ok, entonces, chef, esto no es difícil hacerlo. ¿En cuánto tiempo realmente más o menos alguien puede preparar este burrito? Para nada. Mira, son cinco minutos, de verdad. Siete minutos máximos armar este burrito. Claro que ya tenemos preparados los frijoles negros. Ok. ¿Verdad? Los frijoles negros se hicieron con el mismo agua donde se cocinan. Vamos a hacer una pastica. Es la pasta que vamos a, quizás, reemplazando lo que sería en este caso la mayonesa, la mostaza, cosas que no son tan saludables. Lo vamos a reemplazar con esa pasta de frijoles. Y con esta pastica de aguacate que está llena de omega-3 que te ayuda a poder pensar mejor. Porque uno de los beneficios, aparte del corazón, del omega-3, del aguacate, es que te ayuda a tener ese cerebro bien, bien saludable. Gracias, saludable. Y esto se ve también como algo que te llena, ¿no? O sea, se ve bastante bien. Eso es lo que comentábamos. Estamos teniendo doble proteína, ¿no? Y eso te satisface mucho más. 40 calorías tiene este alimento. Es un alimento que realmente yo noté en el reto 28 leyendo que cuando las personas comieron el burrito fue el día que más llenos se sintieron. No tenían deseos de comer por la tarde porque tiene sus proteínas, 32 gramos, es bien alto, tiene 11 gramos de grasa, en la cual saturadas nada más que son 4, que hay que mantener la grasa saturada que es la que viene realmente de animal, la tenemos que tener baja. La grasa saturada en esta receta viene del pollo. Si la hacen con pescado, que también pueden hacer su burrito de pescado, disminuyen la grasa saturada a casi cero. Bueno, entonces, yo sé que a lo que el chef también termina aquí el burrito, ahí tenemos, miren, las calorías son 370, proteína 32 gramos, bastante alto en proteína, grasas saturadas 4. Y la mitad de lo que necesitas en el día de la fibra. Así que si estás preocupado en contar fibra, 12 gramos de fibra, excelente. O sea que en el burrito ya tienes 50% de la fibra que tienes en el día. Ahí está el burrito. Y como dice Sabrina, no estamos, ella ni siquiera nos está limitando en las cantidades, ¿no? Oye, déjeme, perdón, chef, déjeme enseñarles cómo me quedó el burrito. Vamos a ver, para que lo muestres mejor, papá, para que se vea por el medio. Mira. Así me quedó el burrito, ¿no? Así, así te quedó el burrito. Miren eso. Ok, facilito. Eso qué lindo. Si el chef lo pudo hacer en 5 minutos, yo lo podré hacer en 25. Y yo lo hago entre paciente y paciente. Preparación y compra, ¿no? Teniendo los ingredientes siempre en la casa listo. Vamos con la cena, explíqueme esta cena. La cena más sencilla todavía. Aquí vamos a utilizar, ¿verdad?, uno de estos pan sheets para hornear. Lo podemos hacer también quizás en un sartén. Vamos a agarrar este salmón, con piel o sin piel, no importa. Lo importante es que le echemos un poquito ahí al pan para que no se nos pegue. Vamos a sazonar también con jugo de limón. Ok. Para no hincharnos, para mantenernos bastante deshinchadas. Un poquito aquí sí vamos a poner, Sabrina, un poquito de sal y pimienta, ¿no? ¿Qué te parece? Esto lo vamos a llevar al horno por 12 minuticos a 400 grados. Ok. El acompañante, los brócolis, el tomate, en este caso yo yo lo salté de antemano, pero si tuviéramos espacio en el pan no hay problema con ponerlo en el mismo. Me fascina. Con ese mismo impulso, pues, cocinamos todo, vegetales y proteínas. ¿Y este plato lleva arroz, Sabrina? Ese plato puedes ponerle quinoa o puedes ponerle arroz integral. Integral, importante. Que ese es el cambio para disminuir el índice glicémico, ¿no? Y incrementar la fibra y poder incrementar esa fibra. Yo siempre prefiero la quinoa antes de cualquier arroz, pero hay que traer variedad a nuestra nutrición. Y el arroz integral, la verdad, que te da un poquito de fibra y te da minerales que no te da ningún otro alimento. Por eso es que, poquitico, estamos bien. Exactamente. Y bueno, y utilizamos en el wrap también el integral. El wrap integral, en este caso el arroz también es integral. Y así sale el salmón después de los 12 minutos. Y ahí tienen en pantalla calorías 425, alto en proteína, grasa total 8 gramos, pero tiene una predominancia de grasa no saturada, porque el salmón es grasa buena, que es la grasa no saturada y tiene 7 gramos de fibras también. Bien, que si ya hicieron el burrito y a lo mejor cenan esto, ya ahí casi tienen toda la fibra que necesitan. Toda la fibra les diga y también tienen el brócoli y que le da tantos antioxidantes. Este reto 28 está lleno de superfoods y el brócoli es uno de esos alimentos que es número uno para anti cáncer. Entonces, enséñame un poco de las meriendas que están acá, porque obviamente entre las comidas, pues la gente quiere merendar algo. ¿Qué pueden merendar? Todo lo que tenga fibra y todo lo que tenga grasas saludables. Las nueces, las semillas me fascinan por su alto contenido y mineral de magnesio. Te ayuda a relajarte. Así que a eso de las 3 o las 4 de la tarde, cuando no sabes lo que vas a consumir, una cucharadita de alguna semilla o alguna nuez te ayuda a satisfacer el hambre y si le añades una fibra por fruta, te da esa satisfacción que necesitas a esa hora.